¡Vamos! Acá estamos en Ruta 40, esquina Canal 7 El objetivo es protestar por las fotomultas ilegales Que la Municipalidad de Las Heras está realizando de 17.000 pesos Porque han adulterado los semáforos para que todos funcionen En una forma donde no tenga onda verde, sino onda roja ¿Qué quiere decir esto? Que por más que te pares en la isla, te hacen la multa igual con la fotomulta Si vos venís y tenés verde y de repente se te pone en amarillo después rojo Si frenás te pueden chocar de atrás Y eso ha ocurrido muchas veces y nadie se hace cargo Si no frenás tenés la multa Ahí está Canal 7 para hacer la nota Escuchar nuestros reclamos Porque esto afecta a todos No solamente a los que trabajamos en el aeropuerto Sino al turista, todo el que va pasando Y también las unidades grandes, colectivos, camiones De repente el verde se va poniendo amarillo y rojo Entonces no podés frenar Si frenás se provoca un accidente La Ruta 40 es una jurisdicción nacional Y Orozco, el intendente de las Heras Llamó a los preventores para poner las cámaras Para la fotomulta Pero los semáforos no tienen Cronómetro o el temporizador Para que el conductor se dé cuenta Que ya le queda poco tiempo Para detener su marcha Esperar que cambie el semáforo Y así evitar la multa Ahora es el corte Ha venido acá a Canal 7 Y les estamos explicando Todos los que trabajamos en el aeropuerto de Mendoza Que falta gente Y están por venir Más gente todavía Que son todos los afectados por las multas De hace tiempo Si la multa no tenés plata para pagarla Te sigue corriendo el tiempo Y te actualizan el valor de las multas O sea, para cobrar no tienen ningún problema Para colocar los temporizadores en los semáforos No lo hacen Porque supuestamente No se pone de acuerdo Vialidad Con la intendencia de las Heras Y te siguen metiendo multas De 17 mil pesos Y pasta de fotomultas ilegales Remises, taxis y empleados del aeropuerto Todos los días nos vemos afectados por multas Que no podemos evitar ¿Por qué no se pueden evitar? Justamente porque los semáforos están en onda roja Ambos semáforos Ambos semáforos cambian de color simultáneamente Entonces no tenés una onda verde Para pasar un semáforo Y después el otro